Entre las luces de Neon Cada noche vuelvo aquí, nena desde que te perdí Y entre cerveza ahogándome, noches enteras paso sin dormir Oyendo una canción mi amor, que la ropa la toca sin parar Si vuelves me podrás hallar, en este viejo ronquitón bar Oyendo una canción mi amor, que la ropa la toca sin parar Si vuelves me podrás hallar, en este viejo ronquitón bar Mi casa es un mundo al revés, mi perro Díaz lleva sin comer Ya mis botas no puedo encontrar, en lo que un día fue un feliz hogar Oyendo una canción mi amor, que la ropa la toca sin parar Si vuelves me podrás hallar, en este viejo ronquitón bar Oyendo una canción mi amor, que la ropa la toca sin parar Si vuelves me podrás hallar, en este viejo ronquitón bar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!